El ingeniero agrónomo Ernesto Cruz, considerado como el mejor maicero del mundo, quien patentó en China diferentes técnicas para mejorar la producción de maíz e incrementar el número de plantas de maíz por hectárea, busca alcanzar reconocimientos por parte de Guinness por el mayor rendimiento por hectárea, logrando una hiperdensidad de 265 mil plantas por hectárea en Autlan, Nayarit, lo que representa hasta 34 toneladas en la parcela. ¿Cómo es posible que nosotros, que aquí somos la cuna del maíz y que lo conocemos muy bien, nos estén ganando? Salvador Zarate, experto en temas de campo, dijo que el ingeniero Ernesto ha estado luchando por lograr que México sea el que lleve la pauta en lo referente al maíz, dado que este es un producto netamente mexicano, por ello la búsqueda de generar nuevas técnicas para mejorar el rendimiento. Hay otros países, como Estados Unidos, donde se tiene actualmente el récord Guinness que ahora se está intentando romper en México, que es considerado desde siempre como la cuna del maíz, usando implementos e insumos nacionales. Abelardo Navarrete, reportero, Meganoticias.